Te invitamos a la oración de la noche, para dar gracias por las cosas que Dios nos ha regalado durante todo el día de hoy. Como también examinar aquellas cosas que no hicimos bien. Prepara tu corazón y vive este momento de oración con Dios. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socórreme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Si no te conocieras, Señor, ¿quién velaría mis sueños? ¿Quién consolaría mi llanto? ¿Quién comprendería mi dolor? Señor, si no te conocieras, Señor, ¿a quién confesara mis penas? ¿Quién me acompañaría en mis noches eternas, cuando la angustia se apodera? Si no te conocieras, Señor, ¿quién guardaría mi vida, cuando se acabaran mis fuerzas, cansada de tanto luchar? Si no te conocieras, Señor, ¿quién le daría sentido a mi vida? ¿Quién curaría mis heridas, cuando ya no pueda más? Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegre el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enseñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu gran piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atentan contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Primera de Tesalonicenses 5 Dios nos ha destinado a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, para que, despiertos o dormidos, vivamos con Él. En tus manos, Señor, encomiendo a mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo a mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos liberarás. Encomiendo a mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo a mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Nos santiguamos todos, hermanos. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario. Y haz que la simiente del reino, que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén. Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, mírame en la noche de mi juventud. Madre, sálvame, mil peligros asechan mi vida. Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. Madre, guíame, que en las sombras no encuentro el camino. Madre, lléname, que a tu lado feliz cantaré. 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 Gracias.